Tú no puedes vivir sin ese teléfono ¿Eh? No puedes vivir sin el teléfono Estoy sacando cálculo de esta compra, mujer Sí, está sacando cálculo y ni siquiera está mirando lo que está calculando ¿Cómo que no lo estoy mirando, Nicole? Si cada vez que saco cálculo estoy mirando a ver qué es lo que es Te salen de memoria los precios ¿Qué tú piensas que yo soy qué? Nicole, pero es para ver lo que uno invirtió, Nicole ¿Qué tú estás viendo? Si tú lo que estás ahí, punchando Pero que estoy sacando suma, Nicole Estoy sumando esta vaina Sí, tú estás sumando Estás sumando y muy bien que estás sumando, ¿verdad? Venga acá, pero a ti qué es lo que te pasa, mujer ¿Qué le pasa a mí? Que tú no puedes vivir sin el teléfono ese en la mano Con una punchadera y una chateadera que no sé ni qué es Tú tienes a tu mujer en tu casa Tú tienes que estar chateando con nadie Nicole, pero velo ahí, la suma, Nicole Que suma ni suma, tú me estás jodiendo a mí Entonces, ¿qué es lo que tú piensas que yo estoy haciendo con el teléfono, entonces? Chateando ¿Chateando de qué, mujer? La mente tuya nada más está en chateando y chateando No, hombre, no La mente tuya que está en chateo La mía no La mía está en mi casa y en comer mucho La tuya no Pues sí, pues está en comer mucho Pero tú te hiciste esta compra Mira, miles de pesos ahí Y tú peleando Sí, sí, yo sé por qué se me hiciste la compra Para que yo no te joda mientras tú chateas Por eso No, hombre, no Porque cuando yo tengo comida y estoy comiendo Estoy feliz No, hombre, no Como quieres malo con esta mujer, hombre Estoy chateando para que tú veas Ven acá Como quieres malo contigo, ¿eh? Ven acá Te hacen una compra y es malo Te hacen pasar hambre y es malo Pues como quieres malo Pues yo no entiendo, ¿eh? Ven acá ¿Qué pasó? Ven acá, te rápido Pues ya voy ¿Qué pasó? Mira Eso es para que tú lo cojas de susto ¿Es qué? Pero yo no te estoy amenazando ni nada Ajá Pero tú sabes lo que a ti te conviene y no te conviene Ajá Tú piensas que yo soy como que indio o no sé qué ¿Qué pasa? Como que yo no entiendo nada No, yo no estoy pensando nada de eso, ¿eh? Tú no piensas nada de eso, ¿es muy seguro? Claro que no Entonces viene de que está sumando Yo no cojo esa Yo no cojo esa Y esto es para que tú te lo cojas de susto Espérame, ¿eh? Pero, ¿y qué? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Mira ¿Y qué es esto, Dios? ¿Para qué es el pepino? Con atención ¿Para qué es el pepino? Porque yo no cojo eso Porque tú me estás y decís ¿Eh? Que tú estás sumando Y tú no estás sumando nada Porque a mí eso nunca en la vida me ha gustado Pero, ¿por qué? Usted tiene que hacer lo que yo diga Y si me dice mentira Pobre de ti Pobre de ti Porque no se sabe ni dónde vayas a parar Ni dónde vayas a parar Espérate, aguántalo Y coge ¿Pero por qué tú piques el pepino así? Para que tú lo cojas de susto ¿Cómo así? ¿Pero por qué? Para que lo cojas de susto nada más ¿Pero qué es que él tiene que ver un pepino? Y solamente se te va vistiendo ¿Qué tiene que ver un pepino, Nicolás? A mí no me da mentira Que yo no cojo esa ¿Pero qué no te estoy hablando mentira, mujer? Ya estás nervioso todo Imagínate que ese es tu pepino ¿Eh? Ese es tu pepino ¿Cómo así, no? Mira, Nicolás, respétame Respétame tú a mí Porque yo no se relajo tuyo Aguántalo Aguántalo tú Porque yo no lo voy a aguantar Esto parte el alma, Dios Sí Parte el alma Que usted ni su mal sabe Nicolás, pero no te pase ni por la mente esa vaina, ¿eh? ¿Qué no? No te pase a ti por la mente Ni siquiera engañarme en tu vida ¿Qué es esto? Chiquito y corto Ya, ya Va a quedar ¿Está bien? ¿Toy claro ya? Así mismo ¿Toy claro ya? Sí ¿Ya? Sí ¿Toy claro ya? Tú, palomo, güey Date tranquila, ¿eh? Esto se acabó Esto se acabó Nicole ¿Qué pasó? Que no lo explotan lo bien Porque tú lo echas así Yo te dije Para que lo cojas de susto ¿Eh? Tú no puedes estar sin punchar el teléfono No, pero ya Nicolás, pereza, vaina bien Yo lo estoy pelando No, pero tú no lo estás pelando, ¿o qué? Yo lo estoy pelando Yo te enseñé a ti algo, ¿no, verdad? Sí, pero ya Para que lo cojas de susto Ya ¿Qué? ¿Y por qué que suena tanto el teléfono? ¿Eh? ¿Por qué que suena tanto el teléfono? No, ese, eh, eh Un amigo mío ahí Que quedó una voz ¿Tú, amiga, es tuyo? Contigo nadie tiene que ir satiando La única que tengo que satiando contigo Soy yo, que soy tu mujer Y estoy contigo a tu lado Sí Mira ¿Tú estás viendo? Pero ya, un amigo mío Déjame responderle Que te cojas de susto Que te cojas de susto Ya ni le voy a responder Que te cojas de susto De susto que te cojas Nicolás, pero ya Deja eso plátano tranquilo ¿Por qué te lo voy a hacer a tu pepino? ¿Por qué que los soplátanos No te han hecho nada a ti? Te voy a joder de pepino Ya Ya yo estoy clara de esa vaina Pela eso plátano bien Lo voy a pelar Lo voy a pelar Sí, ya Nicolás, pero te estoy tranquila Pero es que tú no cojas de susto Pero mira que Tú no te asustas Eso Nicolás, deja esos plátanos Tranquilo Que me tiene nervioso Hombre, Dios Dios Deja esos plátanos Más dinero ahora comprando Y tan caro que están los plátanos Y mira lo que tú estás haciendo Pero ya Nicolás Me tiene nervioso con esa vaina Ya, Jesús Santísimo, Dios No Para que lo coja de susto Deja esa vaina, Dios Mira, mira, sí Que le voy a hacer Eso es poco Para lo que le voy a hacer a tu pepino Pero ya Nicolás Mira, mira Toma el teléfono Toma Haz lo que tú quieras con él, hombre Dios Haz lo que tú quieras con el teléfono ahí Me tiene nervioso de hace rato ahí Jodiendo con ese plátano ahí No, pero esto es lo último, Dios No Vale esa vaina bien Ya sé, mi amor Lo voy a pelar, vete